¡Mira, Noe! Mi bebé se duerme antes que el tuyo. De eso nada. Mira mi bebé. Ya está casi casi dormidito. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ups! Se ha tirado un eructo. Pues mira, el mío ya se está tomando el biberón. ¡Ay! Lo acaba de escupir. ¡Eh, chiquitín! No escupas el biberón. Pues la mía es mucho más mayor. Mira, ya come papillita y todo. ¡Niñas, niñas! A ver, venga, que hoy es sábado, que nos vamos a ir al parque. ¡Ah! Pero que es todo este lío, chicas. ¿Habéis visto cómo tenéis la habitación? Todos los juguetes por el suelo, todo tirado. ¡Y qué pelos son esos, Noe! ¡Ah! Y tú también estás súper despeinada, Noa. Y la cama sin hacer. Madre mía, así no os voy a enseñar la sorpresa que os traigo hoy. No, 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 no. ¿Sorpresa? 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 ¡Mami, mami! Que te prometemos que lo recogemos todo. Y que me peino. Y Noe también se peina y todo, ¿vale? Nos das diez minutitos, que lo hacemos todo muy rápido. Bueno, vale, tenéis diez minutos. Dentro de diez minutos volveré. Si todo esto no está recogido, a la basura que lo tiro. Noe, yo voy haciendo la cama, ¿vale? ¡Vale, vale! Así, bien estiraditas las sábanas. Vale, esto ya lo tengo, Noe. ¿Qué tal vas? A ver, las toallitas las voy a colocar. Ahí. Eso. Por si las necesitamos. Mmm, aquí va, aquí va el osito. A ver, a ver, a ver. Ey, no te caigas. Así. Bien colocado. Noa, ya tengo colocado el armario. Ahora faltan los juguetes. Voy bastante bien, Noe. Ya tengo las cunitas recogidas. Ahora tengo que coger todos los wishies. Espera, que te ayudo. Mira, Noa, he encontrado todos estos wishies. A ver, los metemos ahí en el contenedor ese. Ahí. Ya están. Muchas gracias, Noe. Bueno, bueno. Ahora nos quedan las tizas. Que también las meto aquí. Vale, y ahora los triciclos. ¡Hala! ¡Qué ordenado nos ha quedado todo! ¡Mami, mami! ¡Ya puedes venir! ¡Sorpresa! ¡Guau, chicas! Ahora sí que estoy contenta. Muy bien, muy bien. Está todo mega recogido. Solo falta que os vayáis a peinar un poquito. Venga, cuando vengáis tendré vuestra sorpresa aquí en vuestro cuarto. ¡Nos vamos a peinar! ¡Nos vamos a peinar! ¡Sorpresa nos va a nadar! ¡Sorpresa nos va a nadar! Bueno, chicos, la sorpresa que tengo hoy para Noa y Noe me encanta. Y yo creo que a ellas les va a chiflar. Porque llevan mucho tiempo pidiéndome un caballito. Pero lo que les traigo es aún más divertido. Es tan grande que necesitamos hacer un poquito más de espacio. Así es que estos juguetes que han recogido tan súper bien, los voy a poner debajo de la camita. ¡Ah, sí! ¡Vamos, bebés! ¡Ahí, ahí! ¡Necesito espacio! ¡Ah, sí! ¿Estáis preparados, chicos? ¡Un, dos, tres! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis visto? Es un caballito, pero es un caballito columpio. Esto les va a chiflar. Yo creo que más que para jugar aquí dentro de su habitación, se lo sacaremos al jardín. ¡Ja, ja! Ahora espero que no se peleen porque ya sabéis que las dos quieren tener lo mismo. Y solo tengo un caballito. Tendrán que aprender a compartir y a ir por turnos. Y además, ¿sabéis por qué es muy especial este caballito columpio? Porque después veréis que con estas cositas lo podemos montar y nos podemos llevar a Noa y a Noe de paseo por el jardín. ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a darles aún otra sorpresa mayor. Voy a esconder al caballito. ¿Veis que fácil se quita? Lo quitamos de su arnés. Así. A ver si adivinan de qué es esta estructura. ¡Noa! ¡Noe! ¡Venid! ¡Mira, mami! ¡Ya nos hemos peinado! ¡Guau! ¡Pero qué lindas estáis! ¡Uy, Noe! ¿Qué te has puesto tú en el pelo? ¡Ay, mira! ¡Una goma de la patrulla canina! ¡Tengo a Everest! ¡Uuuh! ¡Qué bien te haces ya las coletitas tú sola, eh! ¡Sí, sí! Me ha costado mucho aprender, pero ya sé. ¡Muy bien! Bueno, ¿y tú, Noa? ¿Qué te has puesto en el pelo? ¡Ah! ¡Me he puesto un montón de lacitos! ¡Todos los que he encontrado en el baño! ¡Ya! ¡Ya lo veo! Bueno, te queda muy bonito. Es muy original tu look. ¡Ay! Ya te has puesto una chaquetita, ya lleváis los zapatos. ¡Perfecto! Pues ya os podéis dar la vuelta para que veáis lo que tengo para vosotras. ¡Uuuh! ¿Pero qué nos has traído, Mami? ¿Esto qué es? ¿Para colgarnos como un mono? ¡Voy a probarlo! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido, Mami! ¡Noe! ¡Bájate de ahí! ¡Que no es para eso! ¡Baja! ¡Mami! ¿Y si no es para colgarnos? ¿Para qué sirve esto? ¡No lo entendemos! ¡Ja, ja! ¡Ah! Eso es lo que yo quería, sorprenderos aún más. ¿Sabéis lo que va aquí enganchado? ¿Qué es lo que más, 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 más me habéis pedido siempre? ¿Qué queréis tener? ¡Queremos tener! ¡Queremos tener! ¡Queremos tener! ¡Eh! ¡Todos los juguetes del mundo mundial! ¡No, no! ¡Ya sé, Mami! ¡Ya sé! ¡Queremos tener una nave espacial! ¡Ay, chicas! Cada día me decís una cosa. No. Ni vais a tener todos los juguetes del mundo mundial, ni vais a tener una nave espacial. Vais a tener una cosa que tenía yo de pequeñita. Y que siempre me habéis pedido también. ¡Ah! ¡Mami! ¿Un caballo? ¿Vamos a tener un caballo de verdad? ¡Anda que no! Bueno, os lo enseño ya. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vais a tener vuestro propio caballito columpio! Y además, os pueda dar paseos en él. ¡Ah! ¡Mami! ¡Qué preciosidad! ¡Pero dime que es para mí sola! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagas compartirlo! ¿Cómo que para ti sola, Noa? ¡De eso nada! ¡Este caballito claramente es para mí! ¡No, no, no! ¡El caballito es para mí! ¡No para mí! ¡No para mí! ¡No para mí! ¡Para mí! ¡Auch! ¡Ay! ¡A ver! ¡Haya paz! ¡Pero bueno, hermanitas! ¿Nunca vais a aprender a compartir cosas? ¡Sois mellizas! ¡Nacisteis a la vez! ¡Tenéis que compartir juguete, ropa y un montón de cosas! ¡Ay! ¡Es que compartir es un rollo, mami! ¡Este caballito tiene que ser solo para mí! Bueno, yo solo os digo que o aprendéis a compartir y a jugar por turnos, jugar juntas, o me lo tendré que llevar, ¿de acuerdo? ¡No, no, mami! ¡No! ¡No te lo lleves, porfa! ¡Que te prometemos que vamos a aprender a jugar juntas! ¡A que sí, Noe! ¡Sí, sí, sí, mami, mami! ¡Sí! Jugaremos juntas y haremos turnos. ¡Ay! ¡Qué pelito más suave tiene, mami! ¡Mami! ¿Nos lo puedes enganchar aquí en el columpio? ¡Queremos ver cómo funciona! Mirad, chicas, engancharlo es muy fácil, seguro que podéis aprender vosotras. Aquí ponemos una de las riendas y aquí ya he colocado la otra. En la patita de atrás ponemos la tercera y aquí la cuarta. ¡Así! ¡Mirad qué enganchadito está! Voy a probar a vuestro osito para que veáis que bien se balancea este columpio. ¡Venga, osito! ¡Ay! ¡Se cae! Creo que está hecho más para vosotras que para los muñecos. ¡Uuuu! ¡Ay, madre! Tendremos que buscarle un nombre. En eso también os tenéis que poner de acuerdo. ¡Venga! ¿Quién lo quiere probar primero? ¡Empieza tú, Noe! ¡No, no, Noa! ¡Empieza tú! ¡Oh, no! ¡Venga, que puedes empezar tú! ¡Eh! Bueno, venga, vale. Mami, que hemos decidido juntas que empiezo yo. Bueno, chicas, es que estáis que ni os reconozco. Así me gusta, que decidáis juntas los turnos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gia caballito! ¡Gia! ¡Uh! ¡Más alto, Noa! ¡Dame más fuerte! ¡Vale, dale! ¡Uh! Y mirad, chicas, viene con estos accesorios. A ver, a ver. Viene un peine para que podáis peinarlo. ¡Ah, sí! ¡Venga, Noa! ¡Uy! ¡Qué guay! A ver tu flequillo también, Noe. ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bonito es este peine! ¡Gracias, mami! Y viene también para que podáis darle de comer a vuestro caballito. Mirad, viene su bol de comidita, así, y una cucharita especial. ¡Ja, ja! ¡Toma, caballito! Es que es un caballito, bebé. Bueno, ¿qué? ¿Queréis que salgamos a probarlo en el parque? ¿En el parque? Pero, pero esto además de un columpio es algo más. ¡Claro, Noe! Si ahora cambiamos la estructura veréis que os puedo empujar. ¡Ja, ja! ¡Mami! ¡Qué ilusión que lo vayamos a montar! ¡Sí, sí, sí! Mirad, ya le he desmontado la estructura, ¿vale? Ahora solo tenemos que... ¿Veis aquí que estaban las cintas del columpio? Vale, pues ahora este palito de aquí solo tenemos que encajarlo atrás, ¿veis? Y así lo puedo empujar fenomenal y os llevo a vosotras montadas. ¿Quién quiere ser la primera? Mami, ahora puedes montar a Noa, que antes he montado yo cuando lo tenías como un columpio. Muy bien, muchas gracias, Noe. Venga, Noa, arriba, que te doy un paseíto. ¡Ja, ja! ¡Me encanta nuestro caballito! Amiguitos, dejadnos en los comentarios como queréis que lo llamemos. ¡Suscríbete al canal!